¿Qué es Pablo Areguatí? Pablo Areguatí era guaraní de origen. Nació en San Miguel de Arcángel, dentro de las misiones orientales, y luego de la invasión lusitana de 1801, se trasladó a Mandisoví, donde en la época revolucionaria fue nombrado alcalde y comandante de las milicias por Manuel Belgrano. Ya en los inicios de su vida independiente, las provincias unidas del Río de la Plata mostraron un gran interés por las Malvinas. En 1820 se le encargó al oficial David Jewett que tomara posesión de las islas y, el 6 de noviembre, desembarcó en Puerto Soledad e hizo el pabellón nacional. En 1823, Jorge Pacheco, un comerciante radicado en Buenos Aires, le propuso al gobierno asentarse con una población permanente a cambio de una concesión de tierras y un permiso de explotación de ganado y pesca. Una vez que le fue concedido esto, y antes de embarcar hacia Malvinas, le pidió al gobierno de Buenos Aires que nombrara a Pablo Areguatí como comandante de las islas con el fin de instituir una autoridad política. Este pedido de Pacheco también fue concedido y Pablo Areguatí fue designado comandante de Malvinas. Areguatí pensaba formar una compañía de cívicos con los mismos peones, cabos y sargentos. Junto con Pacheco, solicitaron armas y municiones para poder defenderse de incursiones piratas. Areguatí llegó a las islas en febrero de 1824. Sólo contaba con un puñado de caballos flacos y lastimados debido a las malas condiciones del viaje. Allí empezó a vivir cosas nuevas para él, que se había criado en un clima tropical. Se enfrentaba a un paisaje muy diferente a todo lo que había experimentado hasta el momento. Nunca había visto nieve ni a muchos de los animales que habitaban las islas. Vivía un constante descubrimiento, pero estas mismas experiencias que lo sorprendían y fascinaban también lo complicaban. Los pocos caballos que habían llegado vivos con ellos murieron y debían trasladarse a pie en las duras condiciones del invierno malvinense. No lograban acceder al ganado cimarrón de la zona y pasaban hambre. Finalmente, Areguatí regresó a Buenos Aires. Pese a todos los inconvenientes que tuvo que afrontar durante su paso por las islas, logró recolectar información valiosa que serviría para futuras expediciones. Pablo Areguatí, guaraní de origen, fue un destacado protagonista de la independencia argentina. Primero como alcalde de Mandizobí y luego como primer comandante de las Islas Malvinas. ¡Gracias!